Tu ciclo es Desear algo con afán Hasta nuestras exaslar Es una etapa más por conocer Pues la tima se volvió Nuestra meta el día de hoy Aprontemos ya todo el dolor La perreca en nuestras manos Hay que hacer lo imposible Hemos saltado Extendamos nuestras alas ya Jamás, todos lo oyen bien Jamás, vamos a atender Afán, hacemos de tal vez Black, Black, Black Sin más Hay que contemplar Muestra oscuro se muestra Una tuve veras irá Black, Black, Black Un juego es Mirar sin poder notar Y aunque intenten no podrán En regla jueguen ya La verdad muy simple es La perreca en nuestras manos Hay que hacer lo imposible Hemos saltado Hemos saltado Extendamos Finalmente 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 Esa puerta Esa puerta Abriremos ya Solo abre tus ojos ahora Tu corazón abre la hora Este mundo se abre la hora Este mundo se abre ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Afán, hacemos de tal vez Black, Black Sin más Hay que contemplar Pues la oscura se pondrá Una tuve veras irá Black, Black Nuestra voz y el alma Seguemos al instante Finalmente Esa puerta Abriremos ya Avanzaré Si Abriremos el A Extra Abriremos